La marcha de la mayoría porque los buenos ciudadanos están siendo acosados y acorralados por todo tipo de delincuentes contra las reformas, contra la imposición de otra dictadura socialista en Latinoamérica. Yo marcho el 20J. Nos vemos. Enrique Gómez Hoy 20 de junio en Bogotá, donde me encuentro y en muchos lugares de Colombia, ciudadanos indignados por los escándalos y la falta de coro en la presidencia, por los ataques a la libertad de prensa, por la corruptela y el soborno de congresistas para pasar malas reformas, ciudadanos indignados por la entrega del país a unos guerrilleros y terroristas que lo único que hacen es abusar de las negociaciones para seguir sometiendo y subjuzgando a los colombianos, por un país que se nos va entre las manos cuando se desconoce, la democracia y la separación de poderes, se ofende, se insulta a la rama jurisdiccional. Por muchas razones debemos marchar hoy, rechazar las reformas, hacernos sentir, empezar nuestro activismo de cara a octubre de 2023, donde en cada municipio, en cada capital de Colombia, en cada gobernación, le vamos a decir no al pacto histórico, no a la dictadura socialista, esa que Petro anda exaltando, hágame el favor, en el muro de Berlín, y marchemos por la dignidad y la democracia de Colombia, los espero.